La oposición acusa a Erdogan de haber boicotado ha anunciado la formación de un gobierno de coalición para forzar las nuevas elecciones. Un asunto menor para los votantes de la AKP. Espero que sigan Erdogan y Davutoglu, que continúe la estabilidad y que no vuelva a haber problemas gracias a nuestro pueblo por devolver la fuerza a la AKP. El partido procurdo HDP se considera el gran perdedor. Su inesperado ingreso al Parlamento en julio le había costado la mayoría absoluta a la AKP. Con los nuevos comicios, muchos kurdos se sienten traicionados por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. No fue una sorpresa para nosotros. Era algo que esperábamos. No fue una elección limpia. En el entorno del HDP se llegó a hablar el domingo de fraude electoral, intimidación de votantes y otras irregularidades. Recibimos aproximadamente el 11% de los votos sin pedirlo. El HDP no hizo campaña, no pudo. Solo tratamos de proteger a nuestra gente de las masacres. Luego de conocerse los resultados electorales, hubo disturbios en Diyarbakir, el principal bastión kurdo. Tras una serie de ataques del prohibido PKK, la situación en la región es extremadamente volátil. El resultado de esta elección podría recrudecer ahora las tensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!